Por lo pronto, más noticias. Encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador una gira de supervisión de la construcción del Tren Maya. El mandatario señaló que el tramo Campeche-Mérida-Cancún lleva 80% de avance. Además, el jefe del Ejecutivo Federal se reunió con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, con quien revisó los avances del Gran Parque de la Plancha y la ampliación del puerto de altura de progreso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ordenó el desestimiento del ejercicio de la acción penal contra Roxana Ruiz, quien recibió una sentencia de más de seis años de prisión por el homicidio de su violador. El fiscal José Luis Cervantes solicitó una nueva audiencia para que el juez resuelva lo conducente. Un grupo armado secuestró la tarde del sábado a tres hombres en la comunidad de Plateros, en Fresnillo, Zacatecas. Entre las personas privadas de la libertad se encuentra Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. El secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes, dio a conocer que las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo. Héctor García Escamilla, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuevamente ganó medalla de oro y otra de plata en la Open Mathematical Olympiad for University Students, que organiza la Universidad Internacional de Humanidades y Desarrollo en Ashgabat, Turkmenistán. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, obtuvo nuevas promesas de apoyo militar y diplomático de los países del G7 en Hiroshima, Japón. Se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió nuevos envíos de armas, municiones y vehículos blindados.